No es así, gracias por lo que estás haciendo por mí. Así que que Dios la bendiga a su familia y a sus hijos, a su esposo también. Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente. Y Don Armando, en el 80 de hoy pues la verdad que esta hermosa tarde va y que Dios nos permite y nos hemos ahorita pues dedicado a entregar todas las bendiciones que han estado mandando para estas personas que en realidad lo necesitan. Por ejemplo el día de hoy venimos a visitar a Brenda, de parte de la suscriptora, aquí dice para Brenda. Para Brenda, 700 quetzales envía Elizabeth Velázquez. Entonces la verdad que esa bendición la manda en efectivo va y la verdad Mano Chente que nosotros así lo vamos a hacer llegar va. Es una bendición hermosa va y estar una vez más aquí con Brenda va a visitarla y alegrarle a su día porque realmente así como ella que no puede ganarse el pan diario pues es una gran bendición que le traemos en esta hora a través de la suscriptora que le ha enviado con todo cariño esa bendición para ella. Así que nos acompaña vamos a... Sí mi hermano Chente y también vamos a aclarar también mi hermano Chente que esta misma suscriptora pues la verdad que en un video anterior como que también mencionamos el nombre de... De la suscriptora que tal vez se recuerda a usted mi hermano Chente y usted no estaba en esa ocasión donde nos andaban buscando una señora de... De Nuevo Palmar. De Nuevo Palmar. De Nuevo Palmar y que esta suscriptora la verdad pues le mandó una bendición porque es lejos de Nuevo Palmar tan lejos de donde nosotros estamos. Entonces ella llegó a mejorar y Dios lo que le pude ofrecer fue que le podía tomar un video para que todos aquellos amigos de buen corazón vieran este video. le podrían tal vez apoyar y así fue como que la sustitución le mandó una bendición de de mil quetzales para la niña que es especial pero yo con duda pues ella me contó entonces yo le llamo para verificar entonces ella me dijo que si era cierto porque nosotros solo dimos los números de ella y del canal porque cuando las ayudas vienen directa para las personas entonces ahí nosotros no podemos hacer los videos pero lo estamos aclarando para que la sustitución le mandó eso entonces nosotros solo sabemos que ya fueron mil quetzales y ya la señora madre de la niña nos confirmó que si es cierto entonces muchas gracias amiga suscritora por esa bendición que usted le envió también a la niña que Dios la bendiga verdad que ahí sí que de parte del canal mi hermano Chente mil gracias y así es que nosotros cuando son ayudas que nos llegan a nosotros y nosotros las entregamos entonces nosotros ahí sí hacemos los videos pero en esta ocasión van directos para las familias no podemos hacer los videos entonces así es que se está notificando que ha recibido beneficio gracias a los amigos suscriptores y así es que nos acompañen alche buenas ahí está brenda pasa brenda pasa brenda buena brenda como está brenda llorando está brenda qué le pasa brenda qué le pasa qué? mucho humo que está haciendo estás ahumando estás ahumando ah está cociendo el pollo está el pollo de la como está abriendo bien bien que los amigos suscriptores nunca lo olvidan mire el corazón de muchas personas porque sí que lo necesito demasiado así que gracias por todo lo que está dando por mi verdad es una bendición como cuenta no verdad como hasta ahora que a veces no hay tiempo o vienen las bendiciones nosotros los visitamos es hoy pues estamos otra vez acaba con una gran bendición que la han enviado qué buena bendición de dios porque y porque para estas fechas que muchas veces que todos los días son lindos así pero también va de estas fechas que es muchos desean desea algo a pero aquí una suscriptora con todo cariño y amor de esta bendición en el 80 aquí dice 700 aquí se para brenda 700 quetzales en efectivo envía isabel vázquez entonces la verdad que me está suscriptora le manda esta gran bendición y aquí mi hermano 80 y aquí mi hermano 80 y se lo va a hacer llegar para aquí ahí usted que ahí usted va a decidir lo que desee comprar comer vay 200 300 400 500 600 700 guaya brenda mire qué regalo mire brenda es una bendición de dios que yo le doy gracias a la persona que es que mira en este video que estoy haciendo gracias por lo que está haciendo por mí así que que dios la bendiga a su familia y a sus hijos a su esposo también ella se llama isabel vázquez y la señorita isabel de verdad que dios la bendiga y muchas gracias por lo que está haciendo por mí verdad es una gran bendición así que gracias que de verdad hace muy feliz a muchas personas tanto así como yo verdad que lo necesito así que gracias de todo corazón dios nunca abandona y dios nunca desampara y me doy cuenta de que para dios todo lo es posible así que gracias así es verdad son las palabras de brenda de alegría si es una alegría que en gozo que a siente ahorita porque tener ella ya esto uno en sus manos va pues es una alegría un gozo un 80 y siéntase feliz y denle gracias a dios en todos los tiempos porque dios es el único que toca los corazones los suscriptores sí sí alegres en su corazón así que en su dolor tiene que alegrarse ser valiente ser fuerte porque no sí sí no se debilita es yo a mi enemigo trata la manera de destruirlo más a uno pero tener la fe y la esperanza en dios que con la verdad de dios todo es posible que se le ganan a brenda así es que la mamá de brenda que dice la mamá de brenda pues también estamos muy contenta y feliz que porque ahorita estamos en adelante el pollo igual también nos sentimos muy felices y contentes que si lo cierto persona que es siempre nunca que se acuerden de que sus corazones toques porque todo y dios hace todo que me puede saber que muy bien no tiene papá igual está que está es que quiere mi par de kai quiere mi par de ropa interior o quiero una mi blues pero yo no lo puedo comprar por lo mismo que no tengo así lo pasamos entonces esa es una bendición que la seña se acordó de ella que si le necesita ese como igual como una nena pues es una niña de C y es que es su nieta es mi nieta, es mi nietecita, es otro mi hijo es mi nietecita, es otro mi nietecita no te llamas? no te llamas? él se llama Lucía Lucía si, aquí estoy todavía y cuando estoy diciendo gracias que al otro año solo Dios puede saber si puedo estar tobillo con usted y si ya no estoy pues ni modo se van a quedar porque todo es así y esa es una bendición porque estoy tobillo en medio de ellos ya solo yo el que estoy en medio de ellos como ellos son mis 6 mujeres y así que gracias por las 6 gracias esas son las palabras de la mamá de Brenda gracias hermano Chente digo que vamos a dar gracias a Dios por esta bendición que solo Dios sabe hermano Chente que estos amigos suscriptores el trabajo que hacen por ahí el esfuerzo, la lucha pero ahí sí que que madrugaban si, las suscriptores es que a las 2 de la mañana entra al trabajo y dos entonces es un gran sacrificio pero ahí sí que Dios es el que toca sus corazones y vamos a orar hermano Chente también por acá y por la suscriptora hermano Chente oramos Señor Dios Santo te bendecimos en esta hermosa tarde gracias gracias Padre por esa bendición hermosa Señor que has bendecido a la suscriptora Señor y ahora Padre ella envía esta bendición para Brenda Señor Dios Santo muchas gracias Señor bendice a esta suscriptora allá donde está Señor bendice Dios Santo su trabajo su familia cada uno de ellos Señor sean guardados sean librados Dios bendito Señor para ti no hay nada imposible Dios Santo todas las cosas son posibles Señor gracias Dios Santo bendice a esta familia Padre tú los guardes los libres donde quiera que estén o vayan Padre Señor nos unimos a la petición de ellos Dios Santo yo sé que ellos también claman Padre y piden tu bendición Dios Santo Señor aquí está Brenda Padre tú conoces Dios Santo que ella Padre se desespera Señor pero pido misericordia Padre piedad y compasión oh Dios Señor tu palabra dice Dios Santo que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades y que por tuya hagas fuimos curados Señor ten compasión ten piedad ten misericordia Padre Señor acuérdate Dios Santo aleluya que somos pueblo tuyo hijos tuyos Señor y los cuales Dios Santo clamamos a nuestro Padre celestial que eres tú Dios bendito Señor dale fuerza fortalece Dios Santo su vida esos nervios esos tendones Dios Santo sean fortalecidos sean normalizados todo espíritu de miedo en el nombre de Jesús vengo atando sujetando de pies y manos todo estorbo en esta vida Señor tu palabra dice que el miedo no es tuyo Señor que tú nos has dado un espíritu de valentía no de cobardía Señor en tu nombre Padre reprendo todo espíritu de cobardía de miedo en el nombre de Jesús no tiene parte ni arte en ella Señor que haga sus ejercicios Padre oh Santo eres Señor y en tus manos de amor te lo encomiendo bendice su familia Padre tú los guardes y los libres para gloria y un rey en tu nombre Dios Santo en tus manos de amor nos recomendamos en esta hora Padre seas tú nuestro guardadón nuestro refugio desde hoy y para siempre gracias damos Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén Gloria a Dios así es mamá no chante entonces yo creo que ya nos despedimos de este video que así que gracias de verdad que que Dios la bendiga por por lo que está haciendo por mí de verdad que es una gran bendición de verdad cualquiera se sentiría muy feliz y muy emocionado por lo que por su bendición que envió la verdad que Dios le tocó su corazón y que le toque el corazón a muchas personas que me están viendo a través de este video porque se lo necesito que Dios multiplique y Dios toque el corazón para Dios todo es posible y no hay nada imposible así que gracias Señor y que pase una feliz y muerte gracias nos despedimos ya de este video para que nuestro número de teléfono es más 502 43 95 90 49 por cualquier información o duda y no olviden suscribirse a nuestro canal que el canal de nosotros es un canal de bendiciones que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes amigos suscriptores y síganos por Facebook porque aparecemos como Don Armando y Don Chente porque sigamos llevando bendiciones y nos bendiga y hasta la próxima hasta la próxima y Dios adiós 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 adiós